¡Hola chavos! ¿Cómo están? Bienvenidos a SideQuest, el único programa de internet que sí usaba el código Konami. Hoy es 28 de febrero de 2020 y un día como hoy, pero del año de 1525, en México, el militar español Hernán Cortés hace ejecutar a Cuauhtémoc, último emperador azteca. Y pues bueno, para nuestra primera noticia tenemos una nota de la comunidad. Que la manda Frank Salas, Roberto Lázaro, Rolando Iván Cerda Alonso. Y esta dice que ha fallecido el responsable de uno de los trucos más conocidos en el mundo de los videojuegos desde hace décadas. Y este sujeto se trata de Kazuhisa Hashimoto, quien es el responsable del llamado código Konami. Y si no sabes qué es el código Konami, es el arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, BA y luego Start, creo. Y aunque el código ha sido utilizado en muchísimos juegos para revelar easter eggs o activar trucos y trampas en el juego. Originalmente Hashimoto creó este código para el juego Gradius, que es un juego de navecitas y de disparos para, pues este, que era como un port del arcade para el NES. En el año 1986 y cuando Konami desarrollaba la versión para las consolas de Nintendo. Hashimoto incluyó este código al descubrir que, pues la neta, el juego estaba bien difícil. Entonces no podía testear todas las escenas de este juego porque se morían las primeras siempre. Entonces, pues, puso este codiguillo para que le dieran más vidas y cosas así, para que fuera más fácil testearlo. Pero luego, pues al último, cuando ya chipeó la versión, se le olvidó quitar este juego. Acuérdense que antes los videojuegos eran desarrollados por una sola persona. Entonces, este, pues al sujeto se le olvidó quitar su codiguito. Alguien lo descubrió, alguien descubrió que usando, bueno, presionando esta secuencia en el control se podían obtener vidas y, pues ya, lo demás, lo demás es historia. Desde entonces el código fue usado en muchos juegos, parte de varias franquicias, incluyendo, pues, Castlevania, la saga de Metal Gear. Y, por supuesto, Contra, donde es tan famoso que hay quienes no lo conocen como el código Konami, sino más bien como el código de Contra. Y, en el primer juego de esta saga, usar el código en la pantalla inicial, daba 30 vidas al jugador. Entonces, pues, qué irónico, qué irónimo, qué irónico, que Hashimoto nos daba vidas extra. Y, pues, él terminó falleciendo, bueno, obviamente iba a terminar falleciendo. Pero, pues, hay que agradecer a este sujeto que podamos disfrutar de estos videojuegos y de esta cosa que ya está tan presente en la cultura pop que no podemos imaginar los videojuegos sin este código. Y, bueno, para nuestra segunda noticia tenemos otra nota de la comunidad. Que la manda Alex Cuenca y esta dice que los científicos descubrieron que un parásito parecido a una medusa no tiene genoma mitocondrial y esto significa que no necesita respirar. De hecho, es el primer organismo multicelular que vive su vida completamente libre de la dependencia del oxígeno. Bueno, este descubrimiento no solo cambia nuestra comprensión de cómo puede funcionar la vida en la Tierra, sino que también podría tener implicaciones para la búsqueda de la vida extraterrestre. Porque, pues, siempre estamos buscando cosas o vida que se parezca a la vida que hay aquí en la Tierra. Pero, pues, ahora vamos a poder buscar otro tipo de cosas también. Los biólogos de la Universidad de Tel Aviv en Israel examinaron el parásito común del salmón llamado Enegulla salminicola y pertenece al mismo filo que los corales, medusas y anémonas. Aunque los quistes que se crean en la carne del pescado son antiestéticos, el parásito no es dañino y vive con el salmón durante todo su ciclo de vida. Y, bueno, al estudiar el ADN del ignidario H. salminicola, los científicos descubrieron que ha perdido su genoma mitocondrial y la capacidad de respiración aeróbica, al igual que los organismos unicelulares, y ha desarrollado organulos relacionados con las mitocondrias. Estos resultados demuestran que es el primer organismo multicelular que no necesita oxígeno para sobrevivir. Y el descubrimiento podría ayudar a las pesquerías a adaptar sus estrategias para tratar con el parásito, que, aunque es inofensivo para el ser humano, no te hace nada. Pues nadie quiere comer salmones llenos de medusas y de parásitos, ¿verdad? Entonces, pues qué chido este descubrimiento. Vamos a poder buscar vida de otra manera. Vamos a poder eliminar los parásitos de los salmones y a lo mejor vamos a poder colonizar Marte con este tipo de bacterias. Si logramos que hagan otra cosa diferente a parasitar salmones, a lo mejor podemos enviarlas para que colonicen Marte por nosotros y que vayan haciendo las cosas un poquito más agradables allá en este planeta. Y bueno, para nuestra tercera noticia, esta es otra nota de la comunidad que la manda láser y esta dice que el 6 de febrero pasado una mujer coreana con síntomas sospechosos de coronavirus fue internada en el área de aislamiento del piso de medicina interna en el Hospital General Dr. Enrique Cabrera, aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, de acuerdo con el personal de este hospital, pues no es un hospital de alta especialidad ni cuenta con el equipo necesario para atender este tipo de casos. Además, acusaron que mientras la ciudadana coreana y su esposo fueron aislados, dos de sus familiares que viajaban con ellos permanecieron en la sala de espera sin que se activara ningún protocolo de contención. Por si fuera poco, los médicos, enfermeras y camilleros que atendieron a la pareja pues solo les dio un cubrebocas normal, no se activó ningún tipo de protocolo para proteger el contagio o el posible contagio de las otras personas. Y contrario a ellos, los representantes de la Embajada Corea del Sur en México visitaron a los pacientes y les proporcionaron un equipo de protección porque obviamente son los de la Embajada más importantes que la gente normal. Al final, el caso resultó negativo. La mujer, su pareja y sus familiares abandonaron el hospital al día siguiente pero el personal reprochó que los hayan arriesgado. Y luego viene un quote de un médico que dice que en ese piso de medicina interna hay dos cuartos de aislamiento pero inmediatamente afuera están los demás hospitalizados. Entonces realmente no es un área preparada para contener un virus solo la puerta es lo que te separa de los demás. Y pues bueno, ahora con los casos nuevos que se han dado de coronavirus pues deja ver este caso, deja ver que México no está preparado si alguien se confirma un caso. No hay como que las medidas mínimas necesarias de seguridad para que se contenga esta infección y muy probablemente se vaya a ser muchísimo más grande porque las autoridades o los hospitales no están preparados para contener este tipo de casos. Pues que gacho, estamos a tiempo porque aún no hay ningún caso confirmado y pues esperemos que mejoren las condiciones o los planes para poder contener este tipo de cosas porque pues hasta ahorita no hay ningún plan para realizar si alguien resulta que está infectado de esto. Bueno, para nuestra cuarta noticia es otra nota de la comunidad que la manda Marcos Buitimea y dice que tres comisarios de Buenos Aires en Argentina aseguraron que las ratas se comieron 540 kilos de el pastito de Satanás que estaban incautados en el depósito judicial de la ciudad del Pilar según publicó el diario Ámbito Financiero. Pero bueno, sin embargo los peritos determinaron otra cosa obviamente por lo que un grupo de policías, entre ellos los tres comisarios fueron imputados tras el faltante de este estupefaciente luego de que argumentaran que las ratas se comieron la droga obviamente pues no sé cuántas ratas necesitas para comerte 540 kilos de esta cosa un montón y luego pues obviamente que las ratas van a andar ahí comiendo después frijolitos con los ojos bien rojos porque les dio el monchis tomando un chorro de agua y la historia comenzó en abril de 2017 cuando el comisario Emilio Portero reveló a su par Javier Especia responsable de la delegación departamental del Pilar y un mes antes Especia había revelado a su vez al comisario Gabriel Sheffer y pues bueno, esta historia pues viene a concluir en estos días cuando ya les dictaron, o bueno, cuando ya esclarecieron qué realmente pasó y según explicó el diario, el procedimiento indica que con cada traspaso de manos de mando se debe firmar el recibido del cargo una especie de inventario, pero Portero detectó en el depósito judicial del departamental del Pilar una diferencia en la cantidad de esta droga incautada por lo que notificó del hecho a la división de asuntos internos de la policía y presentó una denuncia ante el juzgado federal de Campana entonces pues tenemos el primer caso donde realmente asuntos internos sí les tendió una trampa a los policías para poderlos atrapar y pues bueno, pues ya, qué más, las ratas no pueden comer tanta cantidad de droga es lo único que vamos a aprender de lección en esta vez y para nuestra quinta noticia tenemos otra nota de la comunidad que la manda Israel Avelleira y dice que recientemente surgió una historia sobre una abuela de 95 años en Japón que recibió una respuesta muy conmovedora por parte del equipo de atención al cliente de Nintendo después de que su Game Boy original dejara de funcionar este Game Boy así cuadrado que parecía un ladrillo que estaba bien pesado, que necesitaba un montón de pilas y que no tenía pantalla retroiluminada y que se veían puros grises ese mero todo comenzó hace un par de años y la historia menciona que a una abuela de 95 años le encantaba pasar el tiempo jugando Tetris en su Game Boy que fue pues como que uno de los juegos que mejor pegó en esta plataforma sin embargo a medida que pasaba el tiempo la abuela comenzó a sufrir problemas de salud y simultáneamente su Game Boy dejó de funcionar como resultado su hija de 70 años llamada Kuniko Susaka intentó arreglar el Game Boy sin embargo no pudo encontrar las piezas necesarias para repararlo por lo que envió la portátil a Nintendo con la esperanza de que pues ahí pudieran arreglarlo pero lamentablemente Nintendo carecía de las piezas necesarias para reparar pues la portátil original pero pues afortunadamente dentro de la gran N pues a la abuela le enviaron un nuevo Game Boy junto a una carta donde agradecen a Susaka y su abuela por disfrutar de los productos de Nintendo y por tanto tiempo desde ese entonces pues bueno la abuela falleció a la edad de 99 años y su casa le agradeció a Nintendo diciendo arriba en el cielo creo que está muy agradecida y aunque los acontecimientos se desarrollaron hace un par de años la historia fue recientemente publicada en el periódico Asahi Shinbun y por eso es que estamos dando esta noticia este día pues que chido que Nintendo se porte así con los fans siempre se ha sabido que Nintendo pues tiene como que muy en estima a las personas que realmente disfrutan de su plataforma y pues a veces tiene detalles así entonces que suave que las empresas se preocupen por las personas y pues la neta yo si soy muy fan de Nintendo pues está bastante suave y para nuestra sexta y última noticia tenemos otra nota de la comunidad que la manda Miguel del Campo y dice que Crunchyroll es el servicio de streaming dedicado al anime más importante pues del planeta si lo creo y pues muchas series de anime están disponibles en esta plataforma de hecho incluso pues series que se están transmitiendo en Japón tardan una hora yo creo en que están disponibles en Crunchyroll el capítulo nuevo sin embargo pues también Crunchyroll como Netflix ha trabajado en proyectos originales y uno de ellos es Onyx Equinox el cual está ambientado en el México Azteca y tiene a cargo a personal mexicano entonces es un anime de monas chinas pero mexicanas entonces va a estar bastante interesante esta propuesta la serie como la describe pues en Crunchyroll tiene como protagonista un joven azteca que ha sido salvado por los dioses es el responsable por lo tanto de defender a la humanidad en un combate contra criaturas mitológicas derivadas de las diversas culturas mesoamericanas y la trama aunque es fantástica pues busca mantener una autenticidad histórica entonces yo creo que va a ser así como que el típico shonen de matar monstruos pero contando como que la historia de los pueblos aquí antiguos de la época prehispánica entonces va a estar interesante la neta no sé que tenga el vato del poder de Quetzalcóatl que tira rayos y ahí estaría bastante suave Crunchyroll Studios Production es la casa responsable de esta serie la cual ha sido creada por la mexicana Sofía Alexander que desde aquí les mandamos un respeto a Sofía Alexander que pues bastante exitosa que pues esta artista ha trabajado previamente en Nickelodeon Cartoon Network así como en los parques de Disney y pues bueno aún no hay fecha de estreno definitiva de esta serie aunque se espera que llegue en este verano y pues vamos a estar muy pendiente de esta serie para ver de qué se trata y si está chida y pues qué chido que el anime se esté expandiendo y que los mexicanos nos estemos metiendo cada vez más en todo lo que resulte de la cultura pop está bastante suave y pues bueno estas eran todas las noticias que les tenemos preparadas el día de hoy muchísimas gracias a todos por comentar por suscribirse al canal por seguirme en las redes sociales en el Facebook, en el Twitter, en Instagram síganme por favor en Instagram que necesito más seguidores muchísimos más seguidores muchísimas gracias a los Patreons que me apoyan aquí en el canal desde hace un montón si quieres apoyarme en Patreon aquí abajo está la liga recuerden, ¿qué más? recuerden la meta que tenemos de los 50 mil para que se vaya a la celda de animación de Ranma que esta la vamos, bueno, la voy a rifar en una dinámica así súper suave entonces, pues para que estén ahí al pendiente y pues qué más recuerden siempre mandarme sus memes ahí a la página de Facebook que siempre los vamos a estar viendo ahí en el directo y bueno, no sé qué va a pasar con los directos pero bueno más adelante les daré información entonces, pues ya muchas gracias por todo recuerden tomar agua recuerden mantenerse bien hidratados recuerden que los quiero mucho y recuerden que nos veremos en el futuro y que nos veremos mañana también con otro video de noticias y bye ya me pinche cuatrapito bye gracias